Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos ya más al canal, yo traemos Police Patrol Simulator Vamos a hablar un poquito también sobre la serie de Flashing Light Que no es que la hayamos cancelado, sino que se ha retrasado un poquito por no Problemillas que he tenido yo, pero bueno, más que nada no es nada del otro mundo Pero bueno, ahora os lo comentaré un poquito, pero mientras vamos aquí a ver un poquito lo que tenemos que hacer Que ya no me acuerdo de lo que teníamos que hacer Vamos al 57% de completar, señor Enrique, New Range Junior Trains Así que bueno, vamos a ver aquí que tenemos que hacer, tenemos que parar 3 Stop, Traffic Stop y Speed Caution Vale, o sea, en resumen, parar por tráfico y parar por velocidad Así que bueno, paramos velocidad y nos cargamos ya los 3 de tráfico directamente, porque al fin y al cabo es lo importante Vale, estas son las estadísticas, que lo tenemos bastante y experiencia pues eso, 57% que nos queda muy poquito para el siguiente rango Y sobre todo para ganar un poquito más de pasta, porque me cago en la leche, el coche lo tenemos Y por cierto, hoy quisiera, bueno, no quisiera hacer mucho con el coche porque no tenemos pasta, ahora que me estoy dando cuenta Nos hemos quedado bastante, bastante flojos en cuanto al tema de pasta Vale, estamos con giroscopo, hemos dicho Sí, vamos a probar los giroscopos, así que bueno, vamos a ver que se puede hacer Venga, vamos a ver, vamos a conducir, patrullar, recordar, stop traffic y velocidad Así que venga, vamos a ver, vamos a poner la cámara esta aquí Vamos a recordar un poco como eran todos los comandos, perfecto, ya tenemos aquí nuestro primer aviso Pues tenemos una velocidad ya, chavales, esto sí que es bueno, salir de comisaría y tener una velocidad Que por cierto chicos, hay que meterle un poquito más de motor aquí al coche, lo pintamos la última vez, no sé si os acordáis A ver que se nos está dando la fuga, caballero Caballero, pare ahí, caballero, pare el vehículo, pare el vehículo inmediatamente, caballero Pare el vehículo Vamos a ver, vamos a salir de nuestro coche Y vamos a ver, caballero, si es tan amable me puede abrir aquí el maleterito, un momentito Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a investigar un poquito por aquí Tenemos ahí unas revistas un poquito guarrillas, eh Vamos a ver, señorita, muy buena señorita ¿Ves? Ya sabía yo que tenía cosas ilegales, es que lo sabía yo ya Mira, pues velocidad, bueno, la velocidad lo sabíamos, obviamente Dos estrellas de detención de policía No sé qué hacerle, tío, si 71 es que me parece poco, tío Las revistas guarrillas que llevaba el maletero A mí, vamos a ponerle ahí una multita un poquito cachonda A ver, espérate un momentito, que no me saliera el número que quiero A ver, un poquito Ah, su puta madre Eh, perfecto, el mejor ticket Eh, arrestada, ¿no? Sí, obviamente Hay que arrestarla Y tiquecito también Ah, bueno, espérate, que la hay que seleccionar aquí, sí ¡Hostia! Doscientos treinta y tantos Su puta madre, chaval La que le hemos empapelado Eh, lo siento señora, pero es que yo quería poner una multa más baja Pero es que el gobierno es el gobierno y es el que dicta Yo, por mí, le he regalado hasta la multa Pero, vamos a ver Eh, ¿quieres girar bien? A ver Vale, que me estaba ahí con eso Oye, tengo el coche un poco sucio, ¿no? A todo esto, ¿no? Bueno, aparte de reventado Pero un poquito sucio sí que lo tenemos, ¿no? El coche Sí, va a haber que lavar el coche, chicos No podemos ir por la ciudad así con este coche Bueno, este coche A ver, central, por favor, mándeme un... Una grúa Estaría bien que pusiesen que venga grúa y todo esto Vale, tenemos velocidad Caballero, pare el vehículo, caballero Caballero, pare el vehículo ahí Caballero, no se lo repito más Pare el vehículo Pare el vehículo inmediatamente Vale, quitamos aquí la sirena Vamos a bajarnos del vehículo Eh, a ver, que no me deja Muy buenas, caballero ¿Me puede abrir, por favor, el maletero? Sí, está ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bebida! Trae pa' acá Trae pa' acá ¿Sabe vida? ¿Sabe vida? Eh, vamos a ver Que aquí este caballero me tiene que explicar muchas cosas Eh, vamos a ver Eh, muy buenas Y huele a porro que tira pa' atrás Eh, bueno 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 Taque acción El Brian Martin este A ver cómo te lo explico Chavalote Vamos a ver cómo te lo explico Por velocidad Por accidente que has causado antes Que me han pasado manchado por la emisora Y por las bebiditas Esas alcohólicas que llevabas Ahí que tenían pinta de ser un poquito Vamos a decir de dudosa procedencia Vamos a ponerte aquí una multita de 277 Y encima te vienes conmigo a comisaría ¡Perfecto! Vale Vamos a ver Venga, sí, sí, sí A ver, central por favor Mándeme una unidad para recoger una grúa Para recoger el vehículo del sospechoso Y nosotros pues vamos a seguir aquí patrullando un poquito ¿No? Aquí, vale Nos falta uno de velocidad, chicos Ya vendrá la grúa, me imagino ahora A ver No quiero causar ningún accidente Vale, la ciudad está para allá Pero bueno, vamos a irnos por aquí A ver este coche ¡Hombre! 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 Otro que ha saltado el radar, hombre Y encima se da la fuga, el hijo de puta ¡Caballero! ¡Caballero! Y bueno, esto, esto ¡Venga! Pero ¿quieres correr, hombre? Que se nos está escapando Dios, tengo que parar el mecánico A ver ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Pare el vehículo de ahí ahora mismo! ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Pare el puto vehículo! ¡Pare el vehículo de ahí ahora mismo! ¡Me cago en la hostia ya! ¡Que pares el coche ahí! ¡Coño! Hay que explicarlo todo Vamos a ver ¿Me vas a abrir el maletero ahora mismo? Porque sí Porque lo digo yo Ábreme el maletero ¡Oh! Esto ¡Joder, macho! Este es el jefe del otro ¿No? Porque este El otro llevaba una caja Pero es que este Este comado ¡Pero sí es el mismo! Central, por favor ¿Me puedes...? No El otro era Brian Este es Joseph No entiendo nada ¿De dónde venís? A ver ¿Dónde conseguís esas hostias? Y el accidente también Porque ha producido un accidente ahí 250 ¡Hala! Bueno, el accidente no lo vamos a poner Porque no está morgado Aunque deberíamos ser Pero bueno 205 de multa Venga, chaval Y tú te vienes conmigo Pero vamos Vamos que sí te vienes conmigo, chaval Bebidas alcohólicas en el maletero Y lo más grave es que no invitan los cabrones A la fiesta Aquí se está oliendo una fiesta Y a mí no me han invitado, ¿eh? Yo no digo nada Pero lo digo todo Vamos a ver Vamos a dar un poquito para adelante Joder, tenemos el coche reventado, tíos Tenemos que ir al puto taller a repararlo Pero es que no, no, no No podemos, tío, repararlo Bueno, eh Tenemos choque Caballero, pare el puto vehículo Pare el vehículo A ver Vamos a ver A ver, vale El otro se va Este ha ocasionado un accidente A ver, si me deja pasar Se lo agradecería Vamos a ver Hoy estamos que recaudamos Y cachis No tenemos ahí nada Muy buenas Señorita Mire, le he apretado Porque acabo de ver Que ha ocasionado Un accidente Y encima lleva sustancias ilegales En el maletero Así que april Aplíquese un poquito Porque la multa Va a ser bastante golosa Pues la 188 No se ha dado la fuga Así que eso Le va a venir bastante bien Le voy a poner 181 de multa Me lo exige la esta Y pues bueno Se va a tener que venir A prisión Ah no No me permite en prisión Pues bueno Solo le ponemos una multa Y ya está Vale Perfecto Traffic stop Ya lo tenemos completado Les speak también Aquí ya tendríamos El siguiente rango Completado Puede marcharse Señora Espera que le quito Un momentito Mi vehículo No se preocupe Porque está un poquito Reventado Pero bueno Es que Es que el anterior compañero Pues lo ha Lo ha dejado un poquito Un poquito destrozado Vamos a poner aquí A policy station Y vamos a ir A toda hostia A policy station Vale Teníamos que ir Para el otro lado No, no Así me gusta Bueno También podemos ir por aquí ¿Qué cojones? Ese es el que hemos Ocasionado antes Vale Perfecto Vale A ver Por aquí Vale Poliindustrial Vale Yo creo que estamos Ya cerquita De la comisaría A ver Quítense Por favor Quítense Abran paso A la policía Por favor Abran paso Y me la he pasado ¿No? La comisaría Me la he pasado Dime que sí Que me la he pasado Sí, sí, sí Tiene que estar por aquí La comisaría ¿No? Creo que no ¿No? ¿Dónde? Hostias Ah, sí Sí, sí Está aquí ya La comisaría Espérate Tú vamos a apagar las luces Bueno Vamos a decir al mecánico Que nos repare un poquito El coche Porque lo tenemos Un poquito Bastante destrozado Oye Me han timado ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está la puta comisaría? Tío O sea Yo le he dicho Que me lleve a la comisaría Y me lleva A donde le da la puta gana Pero ¿Qué hostias es esto? A ver Acelera Chiquitín Ah, bueno No, vale, vale, vale Estábamos al lado Estábamos al lado Vale, vale No he dicho nada No, no puedo reparar el coche Porque no tenemos pasta Más que nada Así que vamos a Vamos a entrar dentro de la comisaría Vale, chicos Estamos ya aquí dentro de la comisaría No sé ¿Qué es esa cuenta atrás Que sale ahí? Más Word Estaría interesante Vamos a ver Bueno, de momento Vamos aquí A ver nuestro Bueno, vamos a recoger aquí Nuestra recompensita 600 O sea Me dan dinero O sea La comisión Por las infracciones Que cometo ¿No? O sea Bueno Que cometo No Que impongo ¿No? Que sanciono 68 para el siguiente nivel Active Desactiva No, no Actívalo 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 Tú Actívalo Sí, sí, hombre Joder Claro que sí Se ha jodido Vale Pues con 600 y pico Pavos Algo igual Podemos reparar el vehículo ¿No? Porque es que lo tenemos hecho Una puta mierda Tío No Opciones No quiero opciones Quiero vehículo Exactamente Aquí está Es que está hecho una puta mierda Reparar ¿Cuánto me vas a cobrar? Bueno, tampoco me cobra mucho Hay que lavarlo El coche hay que lavarlo Está un poco Guarrete Mi coche patrulla Y eso no me lo puedo Hostia Pero me cobran 100 por lavarlo Tío No me jodas Tío Va a ser como queda Por lo menos ¿No? Me habrá quedado Ole Sí, sí Me ha quedado flamandito El coche Tío Que estaba muy sucio Ya el coche Tío Quiero cambiarle los colores Porque no Ese negro Creo que sea más negro Pero bueno No pasa nada Chicos Ya lo iremos Lo iremos cambiando Poco a poco De momento Pues bueno Le meteremos más motor Pero vamos a hacer un poquito Más de pasta Porque es que Hostias Me quedó muy cortito En tema de De pasta De 500 y pico Pagos Tío Tendré que ver un vídeo Gracias a Dios Todavía no he tenido que echar gasolina Vamos al 89% Y algo es algo Y pues luego Compraremos algún otro vehículo Porque Pues que Que hostias vamos a comprar Tío De vehículos Y es que Están carísimos Todos los vehículos Tío Pero bueno Algo se nos ocurrirá Chicos Algo se nos ocurrirá Ya me quedaré Yo viendo por aquí Algún vídeo de estos Para poder Recibir Moneditas Y poder tener Algo de pasta Pero bueno Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Hemos encarcelado Hoy bastantes Para el siguiente nivel Tendríamos que A ver Tener Traffic Stop Otros 3 Y Speed Caution 3 Así que bueno Con que Busquemos 3 de velocidad Pues ya sería más que suficiente Para Para detener Y a ver Cuanto dinero nos dan En el siguiente día Vamos a hacer una Una especie Como de De estadística De a ver cuánta pasta Nos sueltan Por 3 stops Por 3 Spice Storff Y Traffic A ver cuánta pasta Nos sueltan Y si es En resumen Lo que recaudamos Lo voy a ir apuntando Lo que recaudamos A ver si es lo que nos dan Porque si no Macho Le meto una multa De mil pavos Y recojo más O sea Estaba más que claro esto Así que bueno Poquito a poco Lo iremos haciendo chicos En el siguiente capítulo Será dentro de muy poco Y por cierto Pues bueno Vamos a hablar un poquito De Flashing Light Ahora que ya hemos terminado Un poquito El gameplay Flashing Light Esta semana No lo voy a poder subir La subiré La semana siguiente Seguramente El martes O el miércoles Lo subiré Y no he podido subir Durante este mes Prácticamente de agosto Porque bueno Estaba en el trabajo De vacaciones Y obviamente No he estado en casa Que es donde tengo El ordenador Para poder grabar Los vídeos Y he aprovechado A irme con la familia Por ahí de vacaciones Casi el mes completo Y pues bueno Lo único que he hecho Ha sido subir vídeos Del móvil Pues precisamente por eso Porque no tenía Disposición del móvil Sé que ha salido ya El nuevo coche Que es No he querido ver Ningún vídeo Ni nada Pues para reaccionar Con vosotros al coche Y estuve hablando Con Gargo Que por cierto Gargo te mando Un saludo desde aquí Que sé que estarás Viendo el vídeo Y lo que haremos Seguramente será Bueno me ha estado Comentando Le estuve comentando Si van a actualizar El mod de la Guardia Civil Y de Policía Nacional Con el nuevo vehículo Me ha dicho que de momento No porque Los creadores del juego Han cambiado Unos cuantos archivos Entonces claro Ahora es completamente distinto Y han dicho como que En el siguiente actualización Los van a volver a poner Como estaban antes Entonces Es absurdo Que se peguen la paliza padre A modificar todo el mod A los nuevos archivos Si van a desaparecer Y van a volver como antes Entonces es obvio Que no lo van a No lo van a hacer así Entonces van a esperar Un poco a que vuelva otra vez A estar todo como tiene que estar En el juego Para poder Actualizar el mod Yo no obstante Intentaré subirlo Intentaré por lo menos Pues poner los otros Para grabar algún que otro vídeo Porque el próximo martes Me llegaré a casa Bueno ya estoy en casa estos días Pero bueno esta semana Pues estoy Bastante liado Entre El estudio El trabajo Y todo Pues entonces no he podido Grabar nada En el ordenador De hecho Ni lo he abierto Lo he puesto a cargar Porque se había quedado sin batería Y Y no he hecho nada más No justo abrir un poco Pues para ver Y hacer algunos archivos De la empresa Y cosas de la empresa Y poco más Y pues eso La semana que viene Me sentaré Y grabaré dos capítulos De Frasing Live Para las dos siguientes semanas Uno será Obviamente el de nuevo coche Y el siguiente Pues será el de la nueva ciudad Porque ya tenemos Nueva ampliación de la ciudad Que estuve leyendo El otro día Por Steam Móvil La La nueva actualización Que va a salir Con la nueva ampliación De la ciudad Que no sé si estará ya activa O no estará activa Pero bueno El mapa viejo Ya ha desaparecido Ese sí que ya En septiembre Dijeron que había desaparecido Me supongo que ya No estará Y bueno Pues poco más Podemos hacer Ver el nuevo mapa La nueva ampliación Porque creo que hay desierto Y cositas de esas Así que va a estar Bastante Bastante interesante Y tengo ganas Tengo ganas de verlo chicos Así que bueno El siguiente semana Seguramente Lo más probable Es que si haya El martes o el miércoles Haya Flashing light Grabaré dos capítulos seguidos Lo que pasa es que lo veréis Con una semana de diferencia Pero bueno Yo reaccionaré a ellos El mismo día Y nada chicos Yo me voy a quedar por aquí Se me ha bloqueado la pantalla De tanto No No estar aquí Haciendo cosas Ah mira Si te voy a los tíos Que he estado en la cárcel Que bueno Están ahí chaval Qué crack Vale Hostia Qué guapo Esto no lo sabía yo Pues bueno chicos A lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao